Yo no sé si las respuestas han sido más interesantes que la intervención. Usted ha dicho en su intervención, en la respuesta, que el Banco Popular a inicio de 2017 cumplía todos los requisitos de solvencia. En seis meses desaparecen todos los requisitos de solvencia, el banco entra en situación de caer o ustedes lo han permitido caer por una cuestión de liquidez y no de solvencia. O el deterioro es tan acelerado en seis meses que el banco pasa a estar en una situación de quiebra o en una situación de emergencia de liquidez, ustedes no han atendido las necesidades de liquidez con la suficiente diligencia y han permitido que el sexto banco de la economía española cayera. Aclárelo porque es que no terminamos de entenderlo. ¿Es un problema de liquidez por el que se ha resuelto el Banco Popular o es un problema de solvencia? Y si fue un problema de liquidez, usted nos tiene que aclarar algo. La normativa sobre la concesión de la emergencia de liquidez efectivamente es europea, pero la determinación de los recortes en los colaterales y en los taxativos que se presentan es española. Depende del Departamento de operaciones del Banco de España. Si el problema era de liquidez, ustedes tenían que haber hecho un recorte menor sobre los activos o haber reclamado. Bueno, afortunadamente todo esto se va a ver en los tribunales. Debían haber, porque aquí no vamos a aclarar nada. Si llega aquí diciendo que nos va a dar una cifra, pues ya lo que le acaba de decir mi compañero. Todo me cuenta cuentos y no me da cómo hacer las cuentas. Si la situación era de liquidez y le presentan y hacen recortes sobre los activos del 90%, pues... Y lo único que dice que tenían que hacer en relación a la resolución del Banco Popular era decir si el Santander era o no lo suficientemente robusto como para comprarse el Popular por un euro... Hombre, eso. Llaman a mi madre y le dicen que sí. No hacía falta mucha ciencia para... Sobre todo cuando el Santander ya había anticipado su voluntad de hacerse con el Popular, incluso comprándolo por encima de los 5.000 millones. En segundo lugar, yo me congratulo de que nos hagan el listado de sus obligaciones. Estaría bien que no las cumplieran en sus obligaciones con la ley. Lo que me parece sorprendente es que me diga que el Banco de España cumple con su compromiso con la legalidad teniendo en cuenta los cuatro correos que faltan que suponen la investigación de casi toda la dirección del Banco de España. Curiosamente. O sea, tampoco hay que ser muy, 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 muy mal pensado. Tampoco hay que ser muy mal pensado para entender hasta qué punto el grado de colaboración con la justicia se extiende hacia los demás, pero no hacia la casa propia. En tercer lugar, y vuelvo al Popular, porque se me había quedado una cosa en el tintero. Usted ha dicho que la liquidez se la solicitaron el 5 y el 6 por la mañana, de buena hora. El día 1 de junio, ¿no firmaron el Banco de España, la persona de Juan Ayuso, y el Banco Popular, la persona de don Antonio Huerta, un contrato de provisión de liquidez de emergencia por valor de 2.000 millones? ¿En qué quedamos? Estaban pidiendo liquidez desde antes, la piden el día 5 justo el día antes, justo en el momento en el que iba a ser intervenido. ¿Cómo es la cosa? Porque ya no nos dan los datos, pero al menos cuéntenos los cuentos bien. En tercer lugar, la mutualidad. De acuerdo, desaparece en 1986. ¿Desaparecen los compromisos y las obligaciones de la mutualidad con los mutualistas? Igual no, ¿verdad? ¿Ha estado el Banco de España dotando de provisiones de casi 1.000 millones de euros hasta el año 2012 para atender los compromisos de los mutualistas? Igual sí, ¿verdad? Igual no en su condición de gobernador, no sé cuántos miles de euros, pero sí en su condición de director general. Igual usted va a cobrar una percepción pagada con cargo a los fondos del Banco de España, que vienen a ser los fondos de todos los españoles. Y quisiera que me aclarara si eso es así o no. Es más, ¿tiene usted un seguro privado contratado con adeslas pagado a cuenta de la mutualidad? Porque igual los españoles, a esos a los que se hace ese ejercicio de pedagogía, querrían saber por qué la persona que es la que está haciendo un ejercicio de pedagogía, nada de lo que está diciendo le afecta. En cuarto lugar, Banquia no sabe más que contar. Bueno, pues cuéntenos por qué el informe de la Intervención General del Estado les dice que todos los informes que se emiten en relación por parte de su institución en relación a Banquia han sido suavizados. Y le insta a que debían haber abierto más expedientes en relación con la gestión de esa institución. ¿Se le comunicó, no me ha respondido, entonces, presidenta, se le instó a los peritos que habían hecho el informe a que comunicara a la institución que estaba siendo investigada la situación que se le pasara el informe o no? No. ¿Se instó durante el procedimiento o no se instó? ¿Supo la institución investigada antes que el CEPLAC y la Fiscalía que allí había indicios de delito por blanqueo de capitales o no lo supo? Eso se responde con un sí y con un no. No me ha respondido tampoco. No me ha respondido a si el procedimiento que terminó en febrero de 2017, y estamos a abril de 2018, han tardado un año y dos meses en comunicar, trasladar ese expediente a la Fiscalía. Decir que las fuerzas giratorias no plantean ningún problema en España en estos momentos es de esas expresiones que usted se podría ahorrar perfectamente. No me ha respondido nada a la cuestión de los auditores externos y no me ha respondido a la autorización, a la desconsolidación, que me equivoqué al principio y dije consolidación, a la desconsolidación prudencial de CaixaBank y demás. Así que espero respuestas a los mismos, a ver si en la segunda ronda hay más suerte y nos hace menos ejercicio de pedagogía y más concreción en la respuesta. Gracias.